Hace rato que no se le ve No sé cómo estás, pero bueno estás Son algunas cosas que callé Quiero decirte lo fallé Yo te tengo un secretito Tú me gustaste este chamaquito Lléname la taza con tus ojos, cafecito Así mismo saben tus besitos Yo te tengo un secretito No me gustaste este chamaquito Lléname la taza con tus ojos, cafecito Así mismo saben tus besitos Es que te quiero ver siempre Contigo los lunes te aparecen viernes Tú el resultado de mi suma y tú estén Tú me complementas como Kobe a lo leque Tú eras mi leque Es que tus ojitos Suelen mirarme y todo se hace más bonito Se hizo de día y seguimos acá juntitos Si tú me quieres tú me llamas y rapidito Le caigo rapidito Yo te tengo un secretito Tú me gustaste este chamaquito Lléname la taza con tus ojos, cafecito Así mismo saben tus besitos Yo te tengo un secretito Yo te tengo un secretito Tú me gustaste este chamaquito Lléname la taza con tus ojos, cafecito Así mismo saben tus besitos Yo te tengo un secretito 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 Gracias por ver el video.